Hola Nakama, aquí Fanzer les traigo mi reacción a este cuarto capítulo de la segunda temporada de Blue Lock Ya saben que mis reacciones sin censura las tienen disponibles en mi canal de Patreon Link en el comentario fijado o en la descripción Y como siempre espero que disfrutes mucho este video Así que por favor no olvides dejarme tu buen like y tu comentario para poner el video Y ahora sí, vamos a la reacción El pasado Va a demostrar Lo hace todo bien Así veo Curbito Como Nagi Ahora Reo tiene que impresionarlo, ¿no? Mi vele favorito Camaleón Eh, Reo supongo, ¿no? Ah, eso fue lo que pasó Ellos hubieran fallado porque se iban a pelear No le tenía fe Honestidad Los juegos parecidos al Tetris ¿Verdad? Buena analogía Esto tiene sentido Pero esa visual Como lo que él hizo ahora Como lo que él hizo ahora Pero todo en ese instante Para encajar Para encajar Pero como le sabe la teoría Pero como le sabe la teoría Es verdad Es verdad Él fue el que menos destacó Es triste Pues sí Pues sí Sí, Hiyori sí Sí, Hiyori sí la hizo bien Aparte del concejazo Buena wafle Es que replicar eso No va a ser fácil Pero al menos tiene la clave Sí 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 Que no antoje A ver, ahora sí más BL Uy, ese partido Va a haber glam Un poco Un poco no basta El menos tóxico Y este Por altura nomás Uy, el genio ¿Cómo le van a hacer sin Sin Isagi? Un monje inútil Más bien La va a perder Sí, exacto Routine de dos más Esta imagen No me la imagino La regalo ¿O no? Ah, no No No, no, no No le gana Bien Lo que esperaba De Gamaru Parece otro, ¿no? Me he olvidado Que se veía así Es habilidoso, ¿no? En regate No hay nadie Mejor que yo En Japón ¿Qué le pide? Sí, él es más Con esa explosividad Tortuga Y Mbappé referencia Y me imagino Que patea bien Emperador ¿Quiere su gol? No te creo ¿Tanto efecto? Glam Glam ¿Qué haces ahí, Nagi? Es un genio ¿A poco era un pase? Nah No sé quién está más loco Tienes que subirle, Ereo Nah, no iba a ser gol Algo así Eh, le dijo el nombre Ya estaba Estos frenos Como que satisfacerte Está más potente Está más potente luego de haber visto la peli Ya no eres mío Pero No puede ser No puede ser Din, din Regate Bueno Ah, él Sí Pero no destaca No va a patear Que una pared para patear Gol ¿No está mal? Ya no le puedo robar el gol ¿Te estás quedando, Leo? Estudiando el furbo Hora de brillar Esa expresión Anagi Que mire el balón Todos sabemos que es Anagi A ver con qué nos sale ¿Qué va a hacer? Superando la barrera Victoria puede hacer de todo ¿Va a patear? Mira ese egoísmo Hizo lo mismo que Que antes, ¿no? Mejoró lo del top 5 Lo de Yuki Bueno, es que lo puede hacer todo En teoría A la cara Oh, por eso el camaleón Porque los puede copiar Es lo que puede hacer En la cara Claro, sigue haciendo una copia Bien analizado Bien analizado Claro, no podría patear también como Shido o así ¿Perdieron? Al menos Al menos hubiera mostrado los goles Bueno, era difícil que ganen A ver si Anagi le dice algo Metiste un golazo Tienen que seguir desarrollándose así La tensión Sexual Él va a seguir chambeando A ver con qué nos sorprende La próxima vez Uh, ¿sabe? Su manager Su manager ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Pero su equipo es malísimo ¿Y entonces qué van a hacer? ¿Y qué piensan hacer? Como que una leyenda Esa no es parte del trato, si es sub-20 No, ¿se lo va a robar? No creo, ¿no? ¿Me recuerdas, ojo? Sí Harry Potter ¿Y cómo lo veía él? Pero si le dice así Un camaleón Creo que el corte ¿Qué está pasando? Qué simple Supongo que queda bien No No ¿Qué está pasando? ¿Qué? Como lo humillan a Baro siempre Qué asco Ese es el rey Una larva Está en desarrollo Sí Sobre todo Baro Bueno y al fin tuvimos un reencuentro entre Reo y Nagi Que ya saben que eso es algo que por ahí Pues tuvo su momento en el pasado Bueno, momentos de hecho duros Y que inclusive tuvo lo de la película con el pop de Nagi Que por cierto ya la reaccioné Pero que sí Justamente ahora coinciden con el equipo C Y tuvieron ya su primer partido contra el equipo A En donde Reo por ahí pues se dio cuenta de las mejoras que ha tenido Nagi De ver también cuál es el nivel real de los top Top 5, top 6 De acá de Blue Lock Y de cómo darse cuenta de que claramente A pesar de que él es un jugador muy completo Y que tiene básicamente todo Igual hay una gran diferencia entre ese top Ya que ellos destacan en algo en específico Lo cual los hace sobresalir Ya sea su gran tiro, su gran técnica, su gran velocidad Etcétera Él es bastante completo en todo Pero no puede llegar a superar más allá En algún aspecto en específico Como para destacar así Por lo cual me gustó mucho este estilo de copia que tiene Ya saben el camaleón En el cual pues va replicando las cosas que ve Obviamente son inferiores a las originales O sea si copia que sea un estilo de drible No lo puede hacer tan rápido O tan excelente como lo haría digamos Bachira Pero pues hasta cierto punto lo puede hacer Y puede engañar al defensa Y sacar provecho así Entonces eso también con tiros Con movimientos Ese tipo de cosas La verdad es que queda bastante bien Y es algo como decía Nagi De su estilo Algo que le queda bien a él Pero que por supuesto tiene que pulir Y ver como puede mejorarlo Para que sea aún más útil en la cancha En este caso copió el tiro del número 5 De Yuki El que parece Harry Potter Y pues le salió un golazo Pero pues no siempre podrá hacer cosas de ese estilo O la gente se lo va a esperar Y así Entonces Pues estuvo bastante bien Igual me gustó Ver que se dé cuenta De que tiene que mejorar Y mucho Y de que sabe que a pesar de que Se hizo su gol y todo Todavía Nagi está a otro nivel Hasta le dice Ignórame Vete Yo seguiré chambeando Y en algún momento Si te alcanzaré Para poder decirte Este es el fútbol Que tú quieres que juguemos Y ya lo puedo dar Entonces Bastante bien por lo de La verdad es que me gustó De ahí no hubo mucho más Que destacar en el partido Pues supongo que presentaron Al número 5 Yuki jugando Que vemos que es bastante Explosivo Y tiene unos tiros interesantes Pero pues hasta ahí Luego de Rie y Shido Pues lo mismo Lo normal De Nagi Lo de siempre Aparecer por ahí Controlar la pelota increíble Y meter un golazo O sea eso es lo de él Y de ahí creo que Lo otro más interesante Fue como Izagi estaba tratando De estudiar La jugada que hizo Para saber Qué fue lo que lo impulsó Y tratar de entender Para poder replicarlo Ya no tener que estar Haciéndolo casi de suerte Sino porque lo quiere hacer Y me gustó inclusive Que se mezcle por ahí Con Nanazi Y con Hiyori Que de hecho Iba a decir ella De broma Pero bueno Que él de hecho Le dio el consejo Y nuevamente Le volví a dar una analogía Bastante buena Con lo de El Tetris Cómo va subiendo de dificultad Y cómo Tienen que tener Un cierto nivel Muy profesional Muy top Para poder Al final Con esa gran velocidad Poder replicar Los movimientos Y atinar Algo así Pues también aplicaba acá Entonces No va a ser fácil No es ya como Que Izagi puede replicar Eso a cada momento Pero al menos Entiende cómo funciona Y pues En algún momento Se le volverá a dar Y tengo muchas ganas De ver eso Así que buen capítulo Pero ahora mientras A ver qué pensaron Ustedes acerca de este capítulo De los momentos De Ryo y Nagi De ese partido Que bueno Tendió ganando el equipo A Y que ya veremos Qué nos dan la siguiente semana Pero ya saben Que cualquier cosa Me la pueden dejar Aquí abajo En los comentarios Y esto ha sido todo Por mi reacción Y yo espero Que la hayas disfrutado mucho Por favor no olvides De darme tu buen like Y comentario Para pedir este video Y claro También te invito A suscribirte Para que no te pierdas De más contenido Y por último Te recomiendo Sígueme en todas Mis redes sociales Que ya sabes Que tienes esos enlaces Aquí abajo En la descripción Entonces Espero verte en el próximo video Y ahora sí Me despido Fans out Y ahora sí Gracias.